Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. Hoy os traigo un gameplay jugando con Boris y spameando su tan querida torreta. Así que chicos, este es un vídeo parodia, es un gameplay de un directo de mi canal de Twitch, que por cierto tenéis mi canal de Twitch en la descripción por si queréis pasaros esta noche. Y nada, el vídeo es un vídeo un poco de coña, espero que os guste y nada, que paséis un buen ratio, que de eso se trata. ¡Hasta luego! ¿Cómo haces el guarro tú? ¡Soy un guarro! Gente, esto que... o sea, hay gente que juega así, ¿eh? ¡Me falta el Ranger! ¿Puedo pedir un Ranger, no? ¡Me cago a la puta! ¡Viene uno por aquí, eh! La torreta me cubre. ¡Oh! ¡Cuánta skill! ¡Dios mío, cuánta habilidad! ¡Hostia, tú! ¿Y la gente juega así? O sea, que me puedo quedar aquí toda la partida, ¿eh? Tranquilamente. Vale, a ver. No, pero aquí hay un problema. No tengo munición. Como mola, tú. ¡Hostia! Más torretas, ¿eh? Más torretas. Una... Podría poner dos. Me junto aquí con un coleguita, que también sea Boris. Esa torreta lleva mi nombre, tú, desgraciado. Vale, buena. Esto requiere mucha habilidad, gente. O sea, tú imagínate la skill que necesitas para hacer esto. O sea, fíjate tú. Toda la partida aquí, concentrado, no perder la posición. ¿Sabes? Es... Vaya campeada. ¿Que me la rompes? Yo te pongo otra. Pero ahora necesito munición. Torretita, cúbreme, cúbreme. Que voy. Esto es de locos, tío. Esto no es normal. ¿Me traes munición? Nice. Hostia, qué guarrada, ¿eh? No os sintáis mal, ¿eh? Si yo no me siento mal, vosotros no tenéis que sentiros mal. Ay, Dios mío, tío. Qué campeada me estoy pegando aquí. Y me voy a quedar a gustísimo, tío. Chicos, lo hago por la maestría, ¿eh? No, no, si al final tenemos que irnos de aquí. ¿Por qué no puedo coger esa mierda? Nah, tío, estoy muertísimo. No. Qué guarrada, tío. Te pones ahí fresco, ¿eh? También... Podemos hacer una cosa. Podemos meternos aquí dentro, ¿eh? Nosotros cubrimos esta zona. Hay una señora que hay mi derecha. Tech barra baja transfer. Dice... Solo por la maestría tiene un pase XD. Sí, sí. Esto lo hacemos por la maestría, gente. Lo de warrear, solo maestría. Tú también vas con torreta, hombre. ¿Qué guarros, hijo de puta, con la torreta? ¿Será, cabrón, puto, inútil de mierda? XD. Chicos, esto es realista, ¿eh? Sí, estoy mejor al otro lado. Pero es que, ¿cómo llevo al otro lado? Que no me engajan gilipolleces. ¡Hola, Pyke! Jugando tácticos, chavales. ¡Hostias! Guau, cuánta skill tengo, tío. Es que lo mío es sobrenatural. Pero, ¿esa rejilla de titanio o algo, tío? Joder, qué crack. Soy el mejor jugador de Battlefield 2. O sea, ni es Rowe. Ni es Rowe a Z. El Rela me llaman a mí. En mis ratos libres. ¡Empate! O sea, puedes ponerte los primeros sin hacer nada. Con medio cerebro. Pero bueno, tío, si está ahí se puede utilizar, ¿no, gente? Si está ahí se puede utilizar. Madre mía. En fin.